Vámonos con esta noche que es tema de estrenos Hoy es noche para hacer éxitos Y ha llegado el momento de tocar un tema nuevecito Este tema se lo vamos a dedicar muy especialmente A todas las chicas guapas Pero muy en especial Aquellos que tienen un amor Que no se compara con nada Estamos grabando Ingeniero En Ultra HD Un amor que no se compara con nada ni con nadie Aquí se hace un éxito Tema nuevo, un disco estreno Para la banda que nos acompaña en este programa Aquí en San Andresito Calpana Escucha, nadie como tú Y este tema está bien sabroso Este tema está bien rico Quiero que se lo dediques al amor de tu vida Tema nuevo, una primicia Para las cámaras oficiales que nos acompañan Para aquellos que no tienen A nadie con que comparar ese amor Se llama Nadie como tú Como dices Nadie como tú Escucha Escucha lo nuevo Lo nuevo Dice Échale sabor Dice Dice Sabor Dice Este TV Transmigible ambiente Sumidero Ya escuchaste Carl Lowe Ahora vamos a hacerlo Éxito Se llama Nadie como tú Cumbia 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 Escucha Como dices Nadie como tú Escucha Pero papá Dice Dice Que 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 sabor Que sabor Pero Que Sabor Dice Escucha Sabroso Sabroso Es Ese mano Los ginderos Saca gente Con Cari Échale Sabroso Ya llegó El famoso Piolín La famosa Lupita Con Vino La barra De Chevy Braco Siempre Con Quien Y el Lujo Échale Sabroso 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 Escucha Su papel Ya llegó Esto Todo Todos Los amantes Forever Esta noche Que Lo saludo Mi vieja Caballeros Crazy Crazy Ay Bueno Esa noche Como No Así Señor Escucha La Letra Escucha Desde Hueso Cinco Estos Agones Cito Colpa De Hueso Número Uno Esos Integremes Del Sabon Los Elegas Del Sabon Hoy Y Siempre De Corazón Hueso Me No No Hueso No Hueso No No Hueso No Hueso Sabe con tic, sabor, no, no existe nadie en su mundo, ya llegó el famoso Ben Ortiz, aquí siempre, puro famoso a la verga, toma mi mano, vamos juntos Échale a mi hermoso Chío, Lupita, donde las hermanas vino, toda la mano de Chéville Blanco para mi Chío, y de ese barrio, el amor amor, dice Escúchala papá, échale a trampetita, qué, 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 qué sabor, qué sabor, pero qué sabor Sete la papá, dice Es Sérgeme Escucha Échale sabroso La magia de la cumbia Y ahí viene un tema para mí, qué hermoso El record Todas las vanes de Salicín Ya salimos a Galpan, llegamos Todos los diables ya nos reportamos El bosque de Osvaldo, Chavo y Verde Chelo perro La historia comenzó Es el cosmo y toda la banda de Santiago Salicín Siempre contigo Hola, ¿cómo estás? Me siento De ser bebé Por usted Como el frijol, el maíz, reconocido por todo el país Niño sin hogar Así está así es Como para José Mateo Es una ilusión, Maximo Marcos, la voz Quiero a que conquista Quiero amar Siempre con quién Sigo en mí Puedo confiar ¿Y eso es? Eres la mujer Ya llegó mi famoso Quique Y toda la chupivaca Todos los rucas nos verán en juicio Siempre famosos Toda la banda famosa Ocariciera Sigue, sigue, sigue Porque yo quiero contigo Y que Todas las hermanas No existirán Marichil Trasmada, Chupivana, Cateper, Ternitas de Cholula Mariblas Quesito, Rezane, Skinner, Gisus, Delphys Chabello Y a Grifano El Beberu Curioso El Boludo El Boludo desde hace a los cinco Es a Cate y sus pequeños sabrositos Para Rojo y Sammy Todas las compadres del sabor Quiero un frijo Es a Super Javi y Chica No existen Allí Jacaona Es Luisito Adi Adi Brigoso Todos los pajas peronados Ese pillo Y los arabales de la carcaña Siempre con quien Yo quiero contigo Ya se va, se va, se va, se va No existe nadie en este mundo Tema para Mr. Pato Miña querida TV El famoso Pielín Toda la dinastía Martín y la gente de Donalcita Siempre Yo quiero contigo Ese pio con Jaime En su bonito nombre Alexis Oswaldo Mauricio Toda la pandemonía San Pedrito De Guisdalfa Y toda la gente hermosa Tema nuevo Así iniciamos Nadie Como tú